Vamos a hacer una llapa Las fiestas las llevo a bailar Su pierna es la que se parece Popotito no es un primor Pero hay la que da favor A mi Popotito yo le di mi amor Popotitos baila rock and roll Y yo nada estoy con la luz del sol Con Popotitos me voy a casar Y hoy en adelante la voy a alimentar Popotitos no es un primor Pero hay la que da favor A mi Popotito yo le di mi amor Rieva A mi Popotito yo le di mi amor Cuando aire fuerte la parece volar A mi su universo nunca va a llegar Popotitos me voy a casar Popotitos me voy a casar De ahí en adelante la voy a alimentar Popotitos no es un primor Pero hay la que da favor A mi Popotito yo le di mi amor Popotitos no es un primor Pero hay la que da favor A mi Popotito yo le di mi amor Popotitos no es un primor o 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 ¡Vámonos, Lega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una chapa, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!